Prospección, una palabra que es como el Mufasa de las ventas, esta palabra hace que le tiemblen las piernitas a muchos vendedores y también, vamos a decirlo así, a muchos vendedores les caga prospectar, particularmente cuando se trata de prospectar por teléfono. Así que si quieres disfrutarlo o por lo menos hacerlo mucho mejor de ahora en adelante, quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidas amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 286 de Cállate y Vende, mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Cállate y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 286. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy, damas y caballeros? Vamos a hablar sobre cómo planear una llamada de ventas. ¿Planear, Gerardo? Yo no vine a planear, yo vine a llamar y vine a vender. Pues si lo queremos hacer bien y podernos diferenciar del resto de los vendedores allá afuera, necesitamos estrategia, necesitamos conocimiento y una vez teniendo la estrategia y el conocimiento que necesitamos, acción. Nos vamos a meter en los primeros dos pilares de esto que te acabo de comentar, que es mi fórmula de los resultados, conocimiento más estrategia más acción. Bueno, vamos metiéndonos en labor de inteligencia, vamos planeando para ejecutar de la forma más eficiente posible. Suficiente palabrería, vámonos entonces porque tengo siete puntos para ti el día de hoy sobre cómo planear una llamada de ventas. El contexto, insisto, está en hacer esas llamadas telefónicas tratando de conseguir esa visita. Este episodio le va a venir particularmente bien a aquellos vendedores y vendedoras que precisamente hacen eso. Buscan conseguir visitas para entonces presentar su producto o su servicio, lo cual esto lo pone como el 80% de los vendedores allá afuera. Así que esto le va a servir a la gran mayoría de ustedes. A todos los que tienen que ir a buscar la papa, o sea que no necesariamente llegue el cliente y toca la puerta o te están marque y marque por teléfono, es decir que administran más la demanda que otra cosa. A todos ustedes que buscan la papa, les va a servir. Punto número uno. Investiga muy bien a tu prospecto. Aquí la enorme mayoría de los entrenadores de ventas le llamamos haz la tarea. ¿Y qué es hacer la tarea? No te atrevas, no te atrevas, dije. A levantar ese teléfono y marcar para decir lo que has dicho millones de veces. ¿Sabes por qué me encabrono? Porque yo hice lo mismo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Gerardo de Rodríguez. Estoy hablando de la compañía número tal, ta, 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 ta. Güey, no existe un discurso mágico, musical, generalizado que le va a ayudar a todos los vendedores y que te va a servir con todos los prospectos. Por eso me cagan, y sí, lo dije bien, me cagan aquellos entrenadores de ventas que te dicen cosas como, uh, la fórmula, utiliza estas palabras, háblale al subconsciente del no sé qué tanto y... No, güey, porque no existe un discurso mágico que va a funcionar para todos. Hay que hacer la tarea para saber qué palabras utilizar y que no sé qué chingados, ¿ok? Entonces vamos a hacer la tarea. ¿Qué queremos investigar? Pues lo más básico del universo es, pues vamos a googlearlos, ¿no? Vamos a meter el nombre comercial de la empresa, vamos a buscar su página web, cuáles son sus productos, a qué industria sirve, qué contactos tiene ahí, qué oficinas tiene. Fíjate que nada más haciendo esta tarea ya nos ayuda a conocer un poquitín sobre el potencial y sobre realmente qué le pudiera ayudar, cómo le pudiera ayudar a esa persona. Porque si yo vendo, voy a decir, equipo de seguridad, ese pinche ejemplo lo pongo todo el tiempo. A ver, no, otro. Productos de limpieza. Yo vendo productos de limpieza. Entonces, pues suena como algo muy genérico, ¿no? Oye, productos de limpieza, papel de baño, el limpiador de vidrios, jabón de manos, etcétera, etcétera. Bueno, oye, pues el discurso va a ser más o menos el mismo, ¿verdad? Oye, somos operadores de limpieza.com, te queremos ayudar con no sé qué tanto, tenemos más de 1500 productos en inventario, me gustaría poder platicar contigo, poder decotizar lo que normalmente usas, tenemos muy buenos precios. ¿Te das cuenta de cómo soy como muy, muy genérico? Entonces, tal vez, si me meto a una página web y veo, oye, tiene tres sucursales en Tijuana, por poner un número, ¿no? En mi territorio. Tiene tres sucursales solamente aquí en la ciudad en donde estoy, en Tijuana. Ah, a ver, ahí ya como que se me puede prender el foco de cómo le puedo ayudar yo a esta persona. No necesariamente le voy a vender los productos de limpieza, a lo mejor le puedo ayudar al hecho de que yo le pueda distribuir a cada una de las sucursales por separado y esta persona, el comprador, entiéndase, ya no tiene que andar como, ay, a ver, no le he mandado papel de baño a la sucursal 2, ¿no? O cada sucursal tenga sus proveedores con diferentes precios, diferentes líneas. Qué hueva para contabilidad tener que estar lidiando con tres diferentes proveedores, todo porque no tengo un correcto control de esto. ¿Te das cuenta de cómo se me prendió el foco por el simple hecho de meterme a la página web y conocerme un poquitito más del contexto del cliente? Ya estoy sacando varios secretos, ¿eh? Pero bueno, cómprame el curso nomás para no sentirme tan mal. Ahí te va. Investiga a fondo al prospecto. ¿Quiénes son sus clientes? Métete a redes sociales también. ¿Qué reviews tiene? ¿Qué reseñas tiene en Google Maps? ¿No? Cinco estrellas. Cuatro estrellas. ¿Qué le duele a la gente? ¿Qué comenta la gente constantemente sobre tu cliente? Una que tal vez me hayas escuchado decirlo antes, insisto muchísimo, yo estoy obsesionado con esto, es identifica si esta empresa a la cual quieres marcarle, a la cual estás prospectando, es una empresa pública o privada. Esto te da un chorro de información. Ay, Gerardo, qué flojera. Número uno, que no te dé flojera porque es muy buena data. Número dos, es súper útil esto. Crash course o un comentario rapidísimo con respecto a empresas públicas y empresas privadas. Empresas públicas quiere decir que cotizan en la bolsa de valores, ya sea en la de México, en los Estados Unidos, la que tú quieras. Ok, pero cotiza en bolsa. Esto quiere decir que tú puedes comprar acciones en esta empresa. Quiere decir que puedes invertir en esta empresa a través de, insisto, la bolsa de valores. Bueno, a través de una casa de bolsa que a su vez ya. Ok, es suficiente. No necesito explicar más. Aparte que yo no soy el bueno para explicar este tipo de cosas. Lo que sí te puedo decir es que las empresas públicas están obligadas a publicar sus reportes trimestrales y en estos reportes trimestrales vienen los planes de la compañía. escuchaste bien los planes de la compañía. Si van a ocupar invertir en ciertos territorios y lanzamiento de nuevos productos, todo viene ahí porque están legalmente obligados a transparentar eso para todos sus inversores. Y no, la dulzura no termina ahí. También te ponen cómo les fue en los periodos pasados en ventas. Entonces tienes un súper, súper, súper contexto de la empresa que quieres tocar si resulta ser que la empresa es pública. Entonces averigua esto simplemente googleando la página y la empresa. Perdón, luego, luego te va a aparecer si es público o privada, porque normalmente las páginas web en la en la de inicio. Ahí dice si tienen siempre una sección como sección de inversionistas o sección de inversores, algo así. Entonces si no la tiene, pues probablemente sea pública y privada. Perdón. Si tienes duda de lo que acabo de decir, simplemente google el nombre y pregúntale a Google. Empresa X es pública o es privada? Y ya te va a aparecer. No batalles tanto. Entonces ya hablamos de la página web, si es público o privada para ver sus reportes trimestrales, sus reportes anuales, el mensaje del CEO, meterse a redes sociales, las reseñas que tienen sus propios clientes, noticias recientes que pudiera haber. Y con todo esto, tú como experto en una industria pudieras decir qué retos pudieras inferir, pudieras oler, qué retos pudiera tener esta persona, esta empresa en específico. Tu llamada no va a ser la misma si haces toda esta vaina antes de ejecutar la llamada. O sí, claro que no. Y eso que apenas llevamos el punto número uno. Es más chamba. Sí, sí es más chamba. No, no es cierto. No, no es más chamba. Gerardo, me va a tomar 10, 15 minutos hacer eso. Pues sí, pero vas a tener más eficiencia en tus llamadas. Realmente es más trabajo. Porque si tú haces esto, te aseguro que vas a aumentar tu porcentaje de conversión llamada visita. Así no lo haces, pues vas a hacer más llamadas y te vas a frustrar más. ¿Cuál realmente es más trabajo? Punto número dos. Estoy, me siento en, 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 en modo fluir, eh. Me siento en modo bestia. Vámonos con el punto número dos. Desarrolla un guión efectivo. A ver, es importante tener un guión estructurado, pero lo que decimos la mayoría de los entrenadores de ventas, pues que somos un poquitín buenos. Decimos el truco de utilizar un guión de ventas es utilizarlo sin, sin que parezca que estás utilizando un guión. Es decir, que sea natural, que te puedas adaptar a la persona que tienes enfrente y que sea, que tengas una estructura, porque la estructura da seguridad. Marcar para improvisar precisamente va a detonar todas esas muletillas que has utilizado en el pasado. Si tenemos una estructura de qué queremos hacer, qué queremos decir, qué queremos lograr, qué queremos comunicar, esto lo vamos a hacer con mucho mayor eficiencia. Aquí te va unas tres preguntitas que quieres contestar en toda llamada de visita. ¿Quién eres? ¿Qué te compran tus clientes? Ojo, eh. No dije que vendes. No es lo mismo la pregunta que vendes a qué te compran tus clientes. Tus clientes no compran tu producto, compran un resultado, compran el impacto que reciben por utilizar tu producto, tu servicio. Mucho ojo, no confundir esta pregunta, eh, porque ahí sí te voy a regañar, va a salir de tu bocina así como un bici fantasmilla y todo. No confundas, son dos cosas, ¿ok? ¿Qué vendes es? Se trata de ti, yo, yo vendedor. ¿Qué te compran tus clientes? ¿De quién se trata? De tus clientes, papirrín. ¿Y aquí quién importa? Pues los clientes. Venga, entonces tenemos, eh, ¿quién eres? ¿Qué te compran tus clientes? ¿Y estás listo? ¿Cuál es la diferencia entre tu compañía y toda la bola de güeyes que venden, entre comillas, lo mismo? ¿Cómo te diferencias? Escuchaste bien, se dice diferencias, no se dice diferencias. Sí, ya sé que mucha gente dice diferencia, diferencias, no se dice diferencias, se dice diferencias. ¿Cómo te diferencias de los demás? Porque créeme, todos tenemos competencia. Entonces, si te das cuenta de estas preguntas que yo te estoy diciendo, como que ya contestan las posibles objeciones que pudiera tener el cliente, ¿no? ¿Por qué viene a escucharte? ¿Y tú qué haces? No, mándame la información por correo. ¡Ay, qué hueva! ¡Ah, auxilio! Ya tengo un proveedor. Estás ayudándole a contestar lo que realmente quieres saber. ¿Qué más? Hay que adaptar el guión según el sector, por ejemplo. Te adaptas según el tipo de empresa, según la problemática. No es lo mismo acercarte a una empresa que está creciendo o una empresa que está como que viéndose las duras. ¿Ok? Importantísimo poder tener esta estructura en la cual apoyarte y te prometo te vas a sentir muchísimo más seguro, más segura de ti misma ejecutando. ¡Punto número 3! Y ya había adelantado un poquitito en el punto número 1, ¿no? Pero ahí te va. Enfócate en la solución, no en el producto. Vamos a hacer una cosa. Te voy a resumir en una sola frase toda mi metodología de ventas. Te voy a pedir, por favor, que compres el libro, que compres un curso, que compres algo. Porque obviamente pues explico a muchísimo mayor detalle lo que en una sola frase voy a intentar resumirte. Y aquí te va la frase. Descubre el resultado deseado de tus prospectos y presenta tu producto o tu servicio como el medio para conseguirlo. Descubre el resultado deseado. ¿Qué es eso que quiere lograr el prospecto que tienes? Y presenta lo que tú vendes como la herramienta para conseguirlo. Entonces, si aplicamos esto que te acabo de decir en el punto número 3 y tomamos en cuenta la frase que te acabo de decir, enfócate en la solución, no en tu producto, lo que te estoy retando es que busques descubrir qué puede necesitar tu cliente. Más importante aún, ¿qué quiere lograr? Si tú empiezas a hacer preguntas con respecto a lo que tu prospecto quiere lograr, ¿qué crees que está pasando? Te posiciona a ti mentalmente, en la cabecilla de tu prospecto, te estás posicionando como aquella persona que le puede ayudar a conseguirlo. Porque ¿quién hace preguntas con respecto a las metas de una persona? Pues alguien que te pueda ayudar a conseguirlas, papirrin. Ese es el truco. Asegúrate de meter esto en la licuadora para poder hacer una llamada de prospección efectiva. Enfócate en la solución, preguntas sobre las metas, preguntas sobre los retos. Y si puedes hacer una pregunta, mucho mejor. O sea, es decir, que sea una o dos preguntas, nada más. Insisto, aquí estamos trabajando sobre cómo planear una llamada. No hemos llegado a la ejecución. De hecho, va a ser material para otro episodio. Ok, por cierto. Todo esto viene en mi curso online. Cállate y vende. Lo puedes, puedes acceder a él en detonadoresdevalor.com diagonal cállate y vende. Es detonadoresdevalor.com diagonal cállate y vende. ¿Te está gustando el episodio hasta ahora? Pues esto te va a encantar. Si eres de las personas que le ha sacado provecho a este podcast y has puesto en práctica los consejos que comparto episodio tras episodio, pues ¿qué crees? El Club Cállate y Vende es una extensión del podcast. Activa tu prueba de 7 días completamente gratis y checa todo lo que tengo para ti. Lecciones de ventas exclusivas. Resúmenes con lo más importante de cada episodio. Un reto de ventas diseñado para que la rompas en tus ventas y mucho más material exclusivo. Hagamos de este año tu mejor año de ventas. Activa tus 7 días de prueba ahora. Ok, vámonos entonces con el punto número 4. Comunique las cosas claras. Es decir, esto lo estoy sacando de la última empresa en la que trabajé. Decían, nos insistían muchísimo en que comunicáramos muy bien qué, cómo, cuándo, o sea, la agenda, así le llamaban, cuál es la agenda de la visita. Porque cuando uno comunicaba la agenda de la visita, voy a hablar más en específico qué significa esto. La compañía había medido que conforme uno comunicaba muy bien la agenda, la tenía clara, tanto el prospecto como el vendedor, el porcentaje de cancelaciones era mucho menor. Pues tiene mucho sentido, ¿no? Si yo, cliente, tengo claro qué voy a lograr, qué vamos a trabajar, de qué se va a tratar esta visita y me interesó, puesto que te dije que sí, pues hay menor posibilidad de cancelarte a último momento o no recibirte. ¿Por qué? Porque le estoy viendo relevancia al hecho de que me visites. Entonces, el poner objetivo claros, por ejemplo, durante la llamada vas a, te recomiendo que especifiques cuál es el motivo de tu llamada y lo hagas rápido y también que te prepares antes de hacer esa llamada comunicando cuál va a ser la agenda del día. Me gustaría tener una visita contigo donde vamos a identificar muy bien cuáles son las metas que tienes de productividad este año y me gustaría poderte por lo menos ofrecer unas tres alternativas sin tres alternativas sobre cómo poder superar esas esas metas que tienes al final de la visita. Nota cómo estoy contestando las preguntas, no? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué quiero que me recibas? ¿Qué vas a recibir tú a cambio? Quiero conocer tus metas para entonces yo darte algunas alternativas sobre cómo cumplirlas. Ok, y bueno, ya sugiero un tiempo o una fecha para poder tener esta visita. Entonces es bien importante que la agenda quede muy clara. Un error muy común en el cual yo caía, te voy a hacer 100% franco, era el aplicar la frase take the money and run, no? Es decir, toma el dinero y corre. Ya te dije que si el cliente, lárgate, no? Entonces sí, sí, quiero la visita. Perfecto. Aquí te veo. Ok, muchas gracias. Va y cuáigale. Ya no voy a hacer que que se que se pase la magia. Y eso era un error. Porque si el cliente dijo que sí, pero a lo mejor te voy a decir un secretillo. A lo mejor te dijo que sí, pero realmente te quería decir que no. Entonces te dio el avión. Así como tu ex te daba el avión. Te dio el avión. A la hora de la hora. Vamos a llegar y te van a decir está muy ocupado o acaba de salir. Ya te chingaste, compa. Y no se trata de eso. Entonces comunicamos. Sí, perfecto. Solo recapitulando. Esta visita es muy importante. Al final tú vas a recibir esto. Vamos a trabajar sobre esto y esto y esto. Dale relevancia, dale seriedad a tu chamba y vas a ver cómo la gente casualmente la toma más en serio. Punto número cinco. Te está gustando el episodio hasta ahora? Águase, porque todo esto está alineado al reto de ventas de Club Callate y Vende. Y si no tienes idea que es Club Callate y Vende, te recuerdo que es mi membresía, la membresía de los fans del podcast Callate y Vende. Para que le saquen mayor provecho es todo. Este episodio está alineado al reto de ventas de este mes, que es conseguir 10, 10 visitas de primera vez utilizando una herramienta que te enseño en la lección exclusiva de este mes. Entonces activa tus siete días de prueba completamente gratis. Puedes entrar. No hay límites durante siete días. Puedes entrar y servirte de todo lo que está incluyendo la lección exclusiva y el reto de este mes. Simplemente entras a detonadoresdevalor.com diagonal club C Y V detonadoresdevalor.com diagonal club C Y V. El link está en los comentarios, en la descripción. Está por todos lados. Está en la descripción. Está todos lados. Ya te lo dije. Siete días gratis. El punto número cinco es prepárate para hacerle frente a las objeciones. Seguramente has visto esta, esta foto con esta frase que se le atribuye a Albert Einstein. La verdadera definición de locura es buscar resultados. Esas son las cosas iguales, buscando resultados diferentes. Algo así, no? O sea, esperar resultados diferentes haciendo lo mismo que has hecho siempre. Más o menos así se le atribuye a Albert Einstein. A mí no me consta, pues yo no estaba ahí, pero pues todo el mundo dice que y si Facebook dice que ahí está. La verdadera definición de locura. Eso aplicado en ventas sería la verdadera definición de locura es saber cuáles van a ser las objeciones de todos sus clientes y prospectos a futuro y aún así no hacer nada para prepararte. Cuáles son las objeciones que si a huevo vas a recibir. Me vale madre en qué industria estés. Estoy muy ocupado. No tengo tiempo. Ya estoy contento con mi proveedor. Márcame después. Mándame la información por correo. Yo no tomo la decisión. Eso lo tendría que consultar con mi señora, con mi señor, con Dios, con el contador, con el financiero, con mi jefe, con mi jefa. Ja, ya sabemos cuáles son. Qué locura no prepararse con argumentos o con técnicas para poder, para poderla superar. Entonces prepárate, haz el listado de esas objeciones que casi casi ya lo hice por ti. ¿Cómo pudieras afrontar a cada una de ellas? Porque te puedo prometer, por más perrón que estés, te pueden lanzar esas mismas objeciones. No porque seas muy mal vendedor, sino porque muchas veces esas objeciones son reflejo. Lo hacemos como en automático. Piensa la última vez que fuiste a una tienda de ropa y si estabas buscando una camisa blanca y llegó el vendedor, llegó la vendedora y te digo hay mucho gusto. Mi nombre es Gerardo y lo que necesites te puedo ayudar. Estás buscando algo en especial. No, gracias. Solo estoy viendo. No, gracias. Solo estoy viendo. Ese es reflejo y nomás se fue la vendedora o el vendedor y te quedas. Madres, venía por una camisa blanca. ¿Por qué le dije que nada más estoy viendo? Porque ya lo hacemos por default. Entonces, ojo con esto. Hay que prepararse con las objeciones que ya sabemos que van a pasar. Aquí te va un tip simple. El tip se llama bypass. Bypass, como su nombre indica, no es como que estoy cortando camino, sino todo lo contrario. Estoy caminando en una línea recta, pero tengo un obstáculo, entiéndase, objeción. Entonces, un bypass no sería cortar el camino directamente sobre la objeción, puesto que hay un obstáculo ahí. Lo que hace es un caminito paralelo. Bypass. ¿Y cómo se aplica ese bypass que explicaste excelentemente bien? Bien, el bypass es, te entiendo, pero sigo adelante. Y si quieres hacerlo como un crack, vas a utilizar la frase, lo estoy haciendo ya por ti. Vas a utilizar, le vas a anteponer la frase, precisamente por eso. Aquí te va un ejemplo. Es que no tengo tiempo. Precisamente por eso le estoy marcando, señor González. Todos nuestros clientes no tienen tiempo. Y lo que hace nuestra solución es precisamente ahorrarles muchísimo tiempo capturando su nómina. Podemos ahorrarles hasta un 35% de horas, 35% de su tiempo, solo en captura de nóminas. ¿Te das cuenta? Utilicé la objeción para seguir adelante, precisamente por eso. ¿Lo hice porque soy un crack improvisando? No, güey. Lo hice porque he utilizado esta herramienta antes. Entonces, puedes utilizar las frases, las objeciones que ya sabes que van a pasar, anteponle. Precisamente por eso, plantea tu argumento y continúa presentando. Te dije que estaba en modo bestia. Punto número 6. Uso efectivo de la tecnología. Esto es bien importante porque creo que debía haber empezado por aquí. Porque muchos tal vez me odiaron en los primeros puntos o incluso no es sexy el título del episodio. Pero no por teléfono, una llamada telefónica. Cuando mis clientes se comunican conmigo por WhatsApp. Así, videollamadas en la época de la inteligencia artificial. A ver, güey. Esto siempre me da risa. Porque normalmente los que se burlan o cagan el palo de estas cosas, sí, sí, lo dije así. Normalmente los que cagan el palo de estas cosas, casualmente, son entrenadores de marketing digital. No, yo era muy introvertido y aún así vendo muchísimo. Mira, me uso lentes porque todos usan pinches lentes. A ver. Nadie está diciendo que esas madres no sirven. Por supuesto que sirven. Yo mismo las uso. Pero la clave del juego. Y me has escuchado decir esto antes. Y si no me habías escuchado, te voy a poner un cuernito de reggaetón. Es. Múltiples fuentes de prospectos. Múltiples fuentes de prospectos. Oh, es que yo creo en los embudos de ventas digitales, Gerardo. Y que tenemos una landing y tenemos automatización. Muy bien por ti, compa. Ese es uno. Gerardo, es que yo hago 70, 150 llamadas de prospección al día. Eh, bien por ti. Jalas con madre. Llevas dos. No, Gerardo. Es que nosotros, nuestros clientes, tenemos tan buen servicio que la gente nos refiere. Bravo. Sigue haciendo lo bueno que haces, pero te faltan otras seis. ¿Qué está pasando ahí? Múltiples fuentes de prospectos. Entonces, cuando hablo en el punto número seis de uso eficiente de la tecnología. Efectivamente, te digo, oye, hay herramientas allá afuera que te pueden ayudar a hacer tu chamba mucho mejor, mucho más fácil. Incluso automatizar algunas partes de tu embudo. Como por ejemplo, yo una automatización que uso súper seguido. De las más simples que tengo en mi CRM, que es Pipedrive. Te voy a dejar el link a 30 días gratis en la herramienta. Pero algo que hago es, si cierro un negocio, automáticamente, en cuanto le di clic en ganado, el sistema, por mí, porque formule esta automatización desde antes, en cuanto le pongo ganar, ya el puro sistema me agenda un recordatorio en forma de tarea para dos semanas después hacer una llamada post-venda. Ahí está. Entonces, no tuve yo que estar pensando, ay, fulanito, ya le va a llegar el producto. Hay que preguntarle cómo le fue. No, uso la herramienta para poder seguir girando la rueda. Esa es una de tantas formas, ¿no? También puedes automatizar correos de seguimiento. No me he metido al tema de WhatsApp. O sea, todo lo que puedo hacer con las respuestas automáticas. Perdón, las respuestas preconfiguradas. Se me fue el nombre, disculpen. Y efectivamente poder hacer marketing digital, marketing de contenidos y un largo, largo, etcétera. Es decir, utilizan la tecnología. Y esto lo digo con profundo respeto. Sé que he sido particularmente, me han hablado por este episodio. Pues lo digo con profundo respeto, particularmente para la gente que se cree ya mayor o viejita. Esas herramientas son para jóvenes. Ay, no, yo ya estoy cansado de eso. No, en mis tiempos solo el teléfono y todo era más fácil. Pues sí, güey, pero ya no estamos en tus tiempos. Y tú necesitas seguir comiendo. Y mientras sigas comiendo, necesitas seguir vendiendo. Así, muy simple. Y así como al principio no le entendías ni madres a Netflix y ahora ya ves todas las series por ahí. Así le vas a entender a todo lo demás que acabo de comentar. Mucho cuidado con las creencias limitantes, particularmente la de ya estoy muy viejo para eso. Esa solo funcionaba para la de la película de en español. No recuerdo cómo se llamaba la película, pero era Little Weapon con Mel Gibson. ¿Cómo se llamaba esa película en español? No, 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 no es duro de matarse, es Die Hard. Qué pendejo. Arma mortal. Sí, literal, así se llamaba. Arma mortal. Y el autor Danny Glover, que era el policía que ya estaba por jubilarse, decía I'm too old for this shit. Ya estoy muy viejo para esta mierda. Bueno, a menos que seas arma mortal, cualquiera de las cuatro están poca madre. A menos que seas el actor de arma mortal, no digas esa frase. Punto número siete. Practicar, practicar y practicar. Te recuerdo, estos siete puntos fueron para prepararte para esa llamada, no para ejecutar la llamada como tal. El punto número siete es importantísimo. No, necesitas practicar. Y esto lo dice el gran cardón. Bueno, lo decía antes de que se volviera loco, porque la neta sí, 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 sí. Se me hace que lo perdimos. Pero bueno, el gran cardón, al cual le tengo mucho cariño hoy, el gran cardón de antaño, por así decirlo, decía algo que me voló la cabeza la primera vez que lo leí. Siempre estamos practicando, siempre estamos practicando, pero estamos o practicamos en un espacio controlado. Practico con un colega, con compañeros donde si me equivoco no pasa nada, no hay mayor riesgo, a lo mejor se ríen o lo que sea, pero no pasa nada. O practico con clientes y prospectos de verdad, donde si me equivoco, pierdo dinero. Siempre estamos practicando. ¿Cuándo quieres practicar tú? Entonces el punto número siete es toda esta preparación que hicimos, todo este guión adaptable, prepararte para las objeciones, todo este rollo. Practícalo, practícalo frente al espejo, practícalo utilizando el teléfono, practícalo con tu pareja, practícalo en una junta haciendo roleplays. Hazlo todas las veces que puedas. Te juro. Que va a ser mucho más fácil hacer esto en la práctica y esto te lo digo por experiencia. Tuvo la oportunidad de trabajar con una generación de morros que no habían vendido nada en toda su vida. Todos eran recién egresados de la universidad. De hecho, había algunos que no se habían egresado todavía. Era para un interinato de ventas en una compañía muy, muy buena. Dos semanas de entrenamiento, dos, no, cuatro semanas de entrenamiento. Fueron dos en Mexicali y dos en Tijuana. Cuatro semanas de entrenamiento para el interinato, que era un total, creo que tres meses. Rompieron todos los récords estos morros. Talentazo de morros, talentazazo. De verdad, estoy muy agradecido. Me acuerdo de ellos con muchísimo cariño y a la fecha ha sido la generación de practicantes más importante que ha tenido esta división de la compañía. Me tocó entrenarlos a mí. Y creo que sin temor a equivocarme, un 50% del tiempo nos la pasamos haciendo roleplays para conseguir visitas. No te miento, hubo una de ellas a quien le apodé el Fénix. Bueno, la Fénix y así le decíamos todos, era la Fénix. Porque una tarde, ya en el último ejercicio hicimos un roleplay y empezó a llorar. Se quebró. Porque le dije al otro vendedor, tienes que ser un perro, dile que no. Y tú no puedes colgar la llamada. Y entonces tenía la voz quebradiza así. Terminó. Se acabó el día y al día siguiente no llegaba. Siete y media de la mañana no ha llegado. Ocho de la mañana y ya sé. Esta morra no va a regresar. La tronamos. Y me empecé a sentir culpable. Y llegó. Llegó tarde, se disculpó. No me acuerdo qué excusa, pero no, pues lo que sea. Ya después me dijo la verdad, ya no quería venir. Pero ¿sabes qué pasó? Volvimos a hacer un roleplay. Le volvió a tocar a ella. Y la rompió. El primer lunes, porque las llamadas de agenda se hacían los lunes. Esta generación hacía mucho más visitas que los güeyes que teníamos años en la compañía. Muchísimo más visitas. ¿Y sabes cuál fue la frase que más me repitieron? Gerardo, esto está bien fácil. No tiene nada que ver con los roleplays. Es claro que no. Cuando te preparas para lo peor. Pero lo peor y lo más difícil. Y superaste lo más difícil en práctica. Pues a la hora de la verdad. Todo va a estar fácil. Y fue lo que les pasó a estos morros. Gente que no haya vendido nada. Nunca. En su vida. Imagínate. Lo que puede hacer esto de practicar, practicar y practicar. Para ti. Que ya eres un profesional. Antes de despedir el programa, quiero agradecerte por haber llegado hasta el final. Si llegaste hasta aquí, a menos que te hayas quedado dormido. Quiere decir que buscas sacarle el máximo provecho a Cállate y Vende. Y justo para personas como tú, fue que diseñé la membresía Club Cállate y Vende. En el Club Cállate y Vende vamos a estar llevando la experiencia del podcast muchísimo más allá. Te voy a estar compartiendo mes a mes resúmenes con los conceptos más importantes de cada episodio del podcast. Lecciones de ventas exclusivas para miembros mes a mes ejercicio exclusivo autoanálisis de ventas y, por si fuera poco, mi favorito. Un reto de ventas nuevo cada mes, exclusivamente diseñado para que tomes acción masiva y aumenten tus ventas. Ni lo pienses. Métete a teletonoresdevalor.com-clubcyv o haz clic en el link que aparece en la descripción de este video para activar tus 7 días de prueba en Club Cállate y Vende completamente gratis. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en todas como arroba cabrón de las ventas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo. Yo te saludo la próxima semana.